Si hay algo que ha caracterizado siempre desde su aparición, estamos hablando de la gente de Ciudad Limpia, es que constantemente se mueven, trabajan, tiran ideas, iniciativas y demás. Y en este caso, una realmente loable, importante y el adjetivo que usted quiera dar es lo que acaban de anunciar. Así es, luego de cumplir el sueño de la Casa Garjanchaco, que está aquí en la Ciudad de Resistencia, también con una obra muy avanzada como el Centro de Enfermedades Raras, hoy se han puesto un nuevo proyecto y que tiene que ver con un hospital oncológico infantil. Sobre este tema hablamos con Carlos Alave, referente de la Fundación, quien nos va a comentar el por qué están buscando realizar esta obra y también cuáles son los primeros pasos. La idea nació hace mucho cuando nosotros nos entrevistamos en las primeras charlas que tuvimos con el doctor, Fernando Matera, en Buenos Aires, ¿cuál era la situación? Él me ilustró, nos mostró gráficos, nos mostró estadísticas, balances, y ahí empezamos a conocer y a ver la problemática. Entonces decíamos, ¿cómo podemos ayudar desde la comunidad, desde la gente, el ciudadano, la solidaridad social que hay? ¿Qué más podemos hacer o cómo podemos un poco frenar eso que estaba pasando, esos gráficos que yo miraba que me costaba primero entender y después comprender? Hay un montón de falencias, de problemas que se generan a través de la salud de los chicos y uno de los problemas en nuestra zona es, por un lado son la cantidad de pibes que mandamos a Buenos Aires enfermos desde acá, en esta zona del NEA, y por el otro lado la cantidad de chicos que están con problemas de cáncer, leucemia y todas esas patologías, y al punto de que, bueno, cuando le preguntamos a él qué podíamos hacer desde la comunidad, nos dijo, mira, hay dos cosas que se pueden hacer. Una, un buen hospital oncológico en la zona del NEA, o una casa de recuperación o rehabilitación, que es lo que ya hicimos, la Casa Garrahan. Imagínate, me quedó pendiente eso, de decir, bueno, en realidad lo que hace falta también es un hospital, y bueno, fuimos por lo que podíamos. La Casa Garrahan no requiere la atención de la medicina, eso lo hacen los hospitales. Entonces nosotros vimos desde ahí que podíamos hacer algo, ya que no teníamos en nuestra fundación un plantel médico como para poder trabajar eso. Pero hoy, después de terminar la Casa Garrahan, y viendo el apoyo que tenemos de la gente, mucha, mucha gente del interior y de las provincias de China, que empezaron a visualizar cuál es la problemática que la salud nos pide, tenemos otra espalda, otro apoyo que también incluye a muchos médicos. Y entonces podemos, sí, empezar a caminar este desafío que es tener un hospital oncológico acá para que los chicos de esta zona no tengan que hacer mil o mil trescientos kilómetros, como el caso de los chicos de Misiones, para llegar al Garrahan, a un hospital de atención de la niñez de excelencia, ¿no? Entonces, podemos empezar a hablar de eso, tenemos el apoyo de muchos, inclusive institucional desde Buenos Aires, y de muchos médicos especialistas para poder solucionar que esto es nuestra zona. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cuáles son los primeros pasos que están dando para lograr este hospital? Pues esperemos que alguien de la provincia diga, escuche esto, diga, bueno, acompaño, empecemos a buscar ya un terreno apropiado y empezar a hacer como se hizo con la Casa Garrahan, empezar, porque es una problemática que nadie la está atendiendo acá. Ahora, los médicos, ¿qué hacen? Consiguen una derivación, le dan al familiar y al chico, yo lo conozco, y decir, ¿cuánto cuesta todo eso? ¿Cuánto riesgo hay en ese vuelo? ¿Cuánta inversión? ¿Cuánto gasto? Entonces, lo que queremos nosotros es decir, bueno, hagámoslo, todo eso es dinero que evidentemente existe, hagámoslo acá, implementémoslo acá, tenemos al chico acerca, vamos a tener la Casa Garrahan para la habitación, así que es mucho lo que ya tenemos, sumado al Centro de Enfermedades Raras, que ya está a punto, gracias a Dios, y ojalá que se pueda terminar para fin de año. Así que tener un complejo así, de tres pactos, como la que estamos tratando, sería bueno. Pero, ya te digo, muy bien tu pregunta, para que vos decís, ¿cómo eso puede ayudar? Y bueno, que los funcionarios, ojalá que los diputados, que alguien que está en la política diga, sí, tomemos esta bandera, empecemos a trabajar, sentemos, no, organicemos, no, ¿qué hace falta? Y que ellos me abran las puertas de funcionarios de las otras provincias, para hacerles entender que esto tiene que ser regional, imagínate si aportan las cuatro provincias, esto se hace, en un año tenemos un espectacular Centro de Oncología Infantil que tanta falta le hace a la zona.